¡Ya lo menea! ¡Ya lo menea! ¡Ya lo menea! ¡Estamos de regreso acá en Esto es Guerra! Escucha bien, entrénate con el nuevo lanzador NERD Elite Rapid Strike, que es el primer lanzador Elite. Es completamente automatizado, ligero, tiene mango ajustable, incluye 18 largos de espuma, con un alcance de hasta 22 metros. Acá los leones, aguanta, y las cobras usan el nuevo NERD Rapid Strike de Harosbro, porque es NERD o nada. Y hoy día, una pequeña demostración para que tú le digas a tu papá, quiero este NERD buenazo. Se enfrentan leones y cobras, y quien tumbe más latas gana. ¡Una, tres, dos, uno! ¡Va! ¡Darribe la rata con el lanzador! ¡Rellena el azul del dardo! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Lanza y cobras, leones! ¡El NERD o nada! ¡Ganaron las cobras! ¡Ganaron las cobras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Muchísimas gracias! Muy bien, ahora sí, yo les voy a pedir, por favor, que se vayan a sus podios, porque ha llevado un momento, permítame respirar, por favor, que sucede cada cierto tiempo, y nosotros tratamos de manejarlo de verdad lo mejor que podemos. Pero sí, hay momentos donde ya se escapan de nuestras manos las conductas de muchos de nuestros participantes, de nuestros guerreros. Acá existen reglas internas, reglas que pone la producción para que los guerreros se comporten de la manera que se tienen que comportar frente a cámaras, porque hay un montón de gente que nos ve, un montón de niños que nos siguen, y estamos muy agradecidos por eso. Nicola Porchela, en el juego anterior, en el Sigue mi ritmo turbo, tuvo una actitud, se molestó, tiró el micrófono, tiró la banda, tiró la banda, tiró la banda, tiró la banda, el micrófono, ok, tiró el micrófono y se fue. Actitud que acá reprochamos completamente, él lo sabe y recibirá una sanción por eso. Es por eso que la banda la tenemos nosotros, la banda de las cobras, uno de los equipos que tiene más seguidores y más fans de esto es guerra. Probablemente las cobras tengan más seguidores que los leones, es la verdad. Y no se puede quedar sin capitán. Así que el día de hoy, la persona, que va a conducir a las cobras por unanimidad de votos. No hay una persona que haya pensado diferente, y con eso se van a sorprender ustedes. Por fin, una mujer es capitán. Y ella es Melisa Loza. ¡Melisa! Una guerrera, una deportista, carta a cabal. Va a poner todo su temperamento frente a las cobras para sacar adelante a las cobras. No te voy a preguntar nada, te doy el micro y quiero que me digas tú qué piensas. De que te hayan escogido y algo a tu equipo el día de hoy, por favor. Porque hoy tú eres la capitana. Bueno, mujeres al poder, dice. Súper agradecida con todos, de verdad, con el equipo, con la gente de producción. Es una responsabilidad bastante grande. De hecho, me da mucha pena el que Nicola no esté con nosotros, porque es una pieza súper importante, nuestro capitán. Pero el día de hoy voy a asumir esto, el día de hoy, para sacar al equipo adelante, porque somos un equipo súper unido, hasta que venga Nicola. Gracias, Melisa. ¡Diosas! ¡Guapa! Muchísimas gracias. Reciban a su capitana. No sé si será hoy, no sé si mañana viernes continuará siendo Melisa. No lo sabemos. No lo sabemos. Porque acá las cosas son impredecibles y la producción puede decidir lo que le da la gana en el minuto que le da la gana. Y todos ustedes tienen que acatarlo, incluido yo. Es el turno de jugar Yan Ken Po. Retos extremos y empieza David y Miguel. David y Miguel se acercan rápidamente acá y escogen su cuarta. Y cuando yo les diga Yan Ken Po, recién pueden voltear y mostrarle a la pantalla. Y la producción me dice entonces, ¿quién ganó? Yan. ¿Quién? Agarra, agarra tu cuarta. Yan. ¿Quién? Po. Va. ¿Quién ganó? Ganó. Perdió Miguel. Se salva David y... David. No. Ven por acá, por favor. Miguel Arce. Si tú no puedes hacer ese punto, ese punto se va para los leones. Atención. Échate, por favor. ¿Qué tendrá que hacer Miguelito Arce? Depilación. ¡Oh! Tendré que soportar una extrema sesión de depilación con cera hirviendo en cualquier parte del cuerpo. ¿Quién elige la parte del cuerpo? ¿Quién? ¿Quién? Ahí, Melisa. Melisa, ven, por favor. Melisa, ven, por favor. Melisa, sangro, dice. A las mujeres también. Yo sé que tú puedes. Tú eres demente en los juegos. El límite es el cielo. Vamos por las cobras. ¡Vamos! ¡Te muestra! ¡Miguelito Arce! ¡Vamos! Melisa López, yo sé que tú puedes. Sé que puedes, Miguel Arce. El límite es el cielo. Miguel Arce. Ahora, el pecho de Miguel Arce. ¡Qué presión de verse, Melisa! Esa zona donde tal vez alguna vez las mil anteriores. Esa parte de acá. Tranquilo. Acá nomás. ¡Vamos! Eso tiene un conteo, ¿ah? A la... A ver, a ver. Bien. ¡Rebel, no! Te juro que huele un... Todo está bien. Largo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Quema, quema! ¡Quema! ¡No, no! ¡No, no! Un poquito más. Oye, ¿y el qué? ¡No, no, no! ¡Avísame! ¡Avísame cuándo! ¡Avísame cuándo, por favor! ¡Avísame cuándo, por favor! ¡Avísame cuándo, por favor! ¡Avísame cuándo, por favor! ¡Oh! Que si se puede, no se puede. Dice que acá. Acá. Sí, acá. Gracias. Tú puedes. Todo está en la mente, Miguel. Tú puedes. Todo está en la mente. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Son largos. No, no. ¡No! ¡No! No, Giacomo, cállate. Giacomo, Giacomo, Giacomo. Te odio, Giacomo. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! Acá. Esta es una depilación extrema. Acá. Depilación extrema, dijimos, del comienzo. Al centro. Límpialo todo. Límpialo. Límpialo. No, imagínate, es un gusto A ver Vamos, Miguel Ya pasaste bastante, tú puedes, sigue Puedes seguir soportando, ya no No va a pasar más No, 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 no ¡Oh! La tetilla derecha Es lo último Con esto cerramos La tetilla derecha Después, un momento, ¿puedo? ¿puedo? No, ya no se puede, ya te echaron el calco Ya, oye, pues, qué bonito Ahoritita Piensa en Nicole, piensa en todas esas chicas Que se morían por ti Todas las chicas que se morían por ti Un ratito, un ratito, un ratito Nicole Favero, ven por acá Perdón, ven, ven, ven Por acá, Nicole, por acá, por acá Nicole, por acá, por acá, ven No, ya no, ya no, ya no, no, no No, 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 no Eso ya no sabe Pero eso ya no sabe Sí sabe, sí sabe No, porque ella es Miss, se ha hecho ella sola No, 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 tú concéntrate Nicole, ¿tienes algo que decirle a Miguel en este momento? ¿Lo quieres rápido o lento, Miguel? Eso no era parte del trato ¿Acaso Nicole está disfrutando en este momento? ¿Quieres? Por dos puntos ¿Quieres? Ya, punto para los leones Está para acá ¿Alguna palabra? No, suficiente verlo Última El capitán de los leones lo va a realizar Con mucho gusto, Jaco Axila ¿Decides la axila? Sí, me gusta la axila Perfecto, la axila ¿Derecha o izquierda? No, no, vamos con la axila Muy bien Esa acera no es para el axila, dice No es Quiero elegir, quiero elegir esta parte de acá Ya, ok, vamos con esta parte de allá Muy bien Dale, dale ¡Ya, ya! Un poquito, un poquito, por favor, un poquito Depilación extrema Ah, quema, quema ¡No! ¡No! Jaco, huele No, no, Peter No, ya puedes ¿De dónde para dónde? ¿De dónde para dónde? Y Jaco, sí Tú lo vas a hacer Jaco, Jaco, por favor ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Una rata! ¡Qué doloroso, Jaco! ¡Por favor! ¡Jaco! ¡Falta! ¡Era rápido! ¡Se salvaron las cosas! ¡Ja, ja, ja, ja! Terminan el trabajito ¡Reto cumplido, Miguel Arce! ¡Qué fuerte! ¡Qué terrible! ¡Jalón de Iacua! ¡Qué serpilento! ¡Qué cosa impresionante! Gino y Eric se acercan al Young Tempo Extremo el día de hoy Gino y Eric Ajá, los dos tienen el micro puesto Eso quiere decir que cualquier un dos puede pasarle el siguiente reto Escojan su carta ¡Chang, Ken, Po! ¡Po! ¡Papel! ¡Gino! ¡Tijera! ¡Eric! ¡Pierde Gino! ¡Gana Eric! Y Gino, tu reto es el siguiente ¡Atención! ¡Las locuras de Soraya! ¡El público exige improvisación! ¿Hay algo peor que eso? No, no hay nada peor Tendré que enfrentarme en una escena a la mujer más temible del mundo Soraya Este capítulo tiene la participación especial de Michelle Sol ¡Yay! ¡Que pases Soraya y Michelle Seufer! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Madre! ¡Oh, madre! ¿Qué pasa ahora, Soraya? ¡No puede ser! ¡Luis Fernando Cerecho no me quiere! ¡Estoy cansada de sus engaños, madre! Soraya, escúchame bien No te puedes andar enamorando de ese edificio ¡Por Dios! ¡Eres Soraya Montenegro! ¡Hija de mi hija! ¡Sangre de mi sangre! ¡Madre mía! ¡Le dije que se case conmigo y no quiso! ¡Me quiso cambiar por eso! ¡Escúchame, escúchame! ¡Mírale esa flacucha! ¡Tú tranquila, hija! ¡Tranquila! ¡Parte! Tienes que saber que yo te he enseñado todo eso Ese veneno que lo llevamos dentro ¡Tranquila! ¡Respira! ¡A ti! ¡Tú me dijiste! ¡Tú me juraste venganza, madre mía! ¡Loca! ¡Me juraste venganza y no lo hiciste! ¡Pero si te arrastras por él! ¡Ni siquiera voz de macho tiene! ¡Ah! ¡Yo te vi en el cara a cara! ¡Y no le hiciste nada! ¡Me le fraudaste! Soraya, mírate bien Demuestra que eres mi hija Soraya Montenegro ¡Tranquila, hija! ¡Tranquila, por Dios! ¡La puerta, madre! ¿Ahora qué voy a hacer, madre? ¡La puerta, madre! ¡Gasta, Soraya! ¡Tranquila, vamos a hacer lo que siempre hemos planeado La venganza es dulce, hija mía Ven, te pasaré todas mis energías ¡Qué fea loca! Escúchame bien Vas a hacer todo lo que yo te he enseñado Te voy a estar vigilando ¡Sí, madre! Hola, Luis Fernando ¿Qué quieres de aquí? Soraya He venido a decirte algo muy importante el día de hoy ¿Qué es tan importante para que me lo digas con esa voz femenina? Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé ¿Te quieres casar conmigo? ¿Es eso? No, Soraya He venido a decirte que te voy a dejar ¡No! ¡Sí, Soraya! ¡Sí, te voy a dejar! ¡No me puedes dejar! ¡No por ella! ¡No por esa! ¡No! ¡No por la tan que cuela! ¡No! ¡Soraya! No voy a permitir que hables así de la mujer que yo amo No la amas ¡Sí, Soraya! Yo la amo No, no, no Yo la amo y tú estás loca No estoy loca ¡No! ¿Qué pasa? Que ella me envidia Ella quiere colgarse de mí de mi fama ¿De qué envidia? Estás hablando, Soraya si no le llegas ni a los talones ¡Mírate! Estás toda fodonga ¡Oh! Y encima te has operado y no me has dicho nada ¡Ay! ¡Ah, Luis Fernando! No, Luis Fernando yo no me he operado Luis Fernando Sí te has operado, Soraya ¡Ay, Dios mío! ¡No, Luis Fernando! ¡No lo he hecho! Soraya te has puesto papada y no me has dicho nada ¡Ay, eh! Escúchame Escúchame ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Es que estoy reteniendo líquidos ¡Es eso! No, Soraya Escúchame una cosa Tú no puedes dejarme ¡No puedes dejarme! ¡Sí puedo, Soraya! ¡No, no puedes! Soraya, suéltame ¡Estás loca, Soraya! Soraya, suéltame ¡Súéltame, loca! ¡Estás loca, demente! ¡Me golpeó! ¡Me golpeó! ¡Me golpeó, madre! ¡Madre! ¡Por Dios! ¿Qué le has hecho? ¡Hija mía, tranquila por ti! ¡Fuen par de exageradas las dos locas! ¡Fuorongas! ¡Todo lo que quieras! ¡Pero forongas jamás! ¡Fuorongas jamás! ¡Fuorongas jamás! ¡Dios mío! ¡Llegó el momento, madre! ¡De la venganza! ¡Tranquila, hija mía! ¡Que la venganza es dulce! ¡Un momento, hija! ¡Escúchame, señorita! ¿Qué es eso? ¡No, señorita! ¡Vamos, madre! ¡Mira bien claro! ¡Te voy a decir lo siguiente! ¡Vamos, madre! ¡Vamos, madre! ¡No, que trates así a mi hija! ¡Retírate de acá! ¡De tal palo, tal astilla, gordas! ¡Oye! ¿Cómo? ¡Uy! 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 ¡No dijo gordas! ¡Jamás! ¡Escúchame bien! ¡La venganza es dulce! ¿Entendiste, Soraya Montenegro? ¡Lo entendí muy bien, madre mía! ¡Lo entendí muy bien! ¡Qué asco! ¡Bravo! ¡Reto cumplido! ¡Giro sereno! Por favor, un aplauso para su... ¡Llévensela! ¡Llévensela! ¡No! ¡Llévensela! ¡Loca! ¡Fuera loca! ¡Atrás loca! ¡Demente! Un aplauso para Michelle, por favor. ¡Qué monstruo! Seguimos con Yanke Pus, ¿eh? No se muevan, ¿ah? Porque antes teníamos que... Mira, hay que refrescarse. Y realmente es impresionante la noticia que tengo que darles. Les encanta la Guaraná Bacus como a mí. Ese sabor único, delicioso, riquísimo. Bueno, nuestra Guaraná Bacus ahora viene en lata a sol 20. Un sol 20 lo encuentras en bodegas, también lo encuentras en supermercados favoritos. Así que ya sabes, en lata a sol 20 es que Guaraná Bacus es única y ya. Refrescate con el sabor único y original de la nueva lata de Guaraná Bacus. La nueva lata de Guaraná Bacus te refrescará como ninguna. Pídela a solo un sol 20. La nueva lata de Guaraná Bacus es única y ya. Muy bien, Nathalie y Nicole se acercan para el Yanke Pus extremo el día de hoy. Nicole, por favor, se acercan. Escojan su carta. Escojan su carta. Péguense al pecho, Yanke Pus. Bien, papá. Viedra, Nicole, papel, Nathalie. Este... No. Cambio de look. Cambio de look. No. ¿No puede ser tu reto? No. Cambio de look. Cambio de look. Tendré que hacerme un rotundo cambio de look. Nicole no lo puede creer. Nicole no lo puede creer. No quiere dar un paso, Nicole. Que la lleve. No puedes cambiar. Ah, vamos a ver. Voltea para allá. Toma asiento. Sigue, por favor, Nicole. Siéntate, por favor. Antes de cualquier cosa, tú tienes que tener la autorización. Por favor. Cualquier cosa que nosotros le sacamos a los guerreros, siempre tienen su autorización. El cambio de look radical que tendría que hacerse Nicole Favero es igual a la fotografía que aparece en pantalla. Jennifer Aniston, corte al hombro. Sí, le queda bien. Sí, le queda bien, le queda bien. Confía en mí, confía en mí. O sea, serían más o menos unos 20 centímetros de corte. Yo te pido que te cortes, que te cortes. Que te sientes, todavía vamos a conversar. La pregunta es, ¿le seguirá gustando a Miguel después del look? Nicole, toma asiento, vamos a conversar. Yo me imagino que tú utilizas tu look, tu pelo para un montón de cosas. Lo que pasa es que yo doy todo por mi equipo, pero yo trabajo bastante con mi cabello y tengo campañas. O sea, fuera del programa también trabajo. Vamos a ver, ¿qué te aconseja la...? Nicole, no te lo hagas, no te van a dar trabajo si te lo cortas. ¡Oh, Zerrata! ¿Por qué? Trabajo de cabello, no trabajo de cara, porque de cara es bonita y linda. Pero recuerda que esto es guerra, también es tu trabajo. Es que no tiene vela en este entierro. Solo Natalie, porque es modelo. Solo Natalie, porque es modelo. ¡Que hablen las modelos! No, de verdad te recomiendo que no te lo hagas. ¿Me puedes dar el puntito porque soy leona también? ¡Ay, se ríe! ¡Ja, ja, ja, se ríe! ¿Qué opinará Miguel Arce? Miguel Arce acaba de decir... Miguel. Si Nicole Faberó se corta el pelo, no me gusta el achoteo. ¡Oh! ¿Cómo? Lo dijiste. La capa, por favor. Nicole Faberó. Está contento Miguel Arce, está contento, muy contento. Estás contento Miguel Arce. Yo no lo veía tan contento como ahora. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no veo a Miguel Arce riéndose a Carcajada. Pero no me parece que debería ser. Empezamos con las puntitas. ¿Sí? ¿Sí? Un poco. Nicole. Es pelo natural, ¿ah? Es pelo natural. Es pelo natural. Nicole. A ver, Nicole. Tú solamente eres la única que puede decidir. Si tú no te haces ese corte de pelo, ese punto va para los leones. Ya te ha dicho, Natalie, que no te lo hagas. Tú sabes lo que yo pienso con respecto a esas cosas. Sí. El equipo no la va a presionar, es una decisión de ella. Pero ella es una guerrera y lo ha demostrado desde que llegó. Eso es presión. Eso es presión. ¡Misa! Muy bien, Nicole Saveró. Tienes tres segundos para decidir si lo haces. ¿Sí o no? Quiero agradecer a Natalie por su consejo. Bueno, lo que dijo Miguel, me tienes sin cuidado. Pero yo creo que ni el largo del cabello, ni los rasgos físicos te hacen, sino son tus valores, tus principios, tus sentimientos. Así que lo voy a hacer por las cobras. ¡Oh! Una guerrera en gol. Un ratitito. Espérate un segundo. A ver, a ver. Un ratitito. Por favor, te pido un ratitito. Quiero darle la vuelta a Nicole. Y quiero que le miren el tamaño del cabello. O sea, es un cabello que casi podría llegar a la cintura. Lo que te van a cortar es más o menos todo esto. ¿Me entiendes? O sea, todo esto. O sea, es todo. El pelo crece y se demora un montón entre seis. Es acá. Es al hombro. O sea, es todo. Perfecto. Ya. Sí se puede. Sí se puede. Confírate, yo te voy a dejar muy linda. No te permites. Nicole le ha cerrado los ojos. Nicole Faberó. Miss Perú. Se corta el pelo. Es algo que no hemos visto antes. En esto es guerra. Esa es la primera vez que estamos viendo un cambio de look radical de una Miss Perú, de una modelo. Nicole Faberó. ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! No hay marcha atrás, Dios. ¡No! ¡No! No hay marcha atrás. ¡No puedo creerlo! Dios. Nicole Faberó. ¡No! ¡No! Nicole Faberó es modelo. Quiero que entiendan cómo, cómo, Nicole Faberó ha resultado ser una sorpresa alucinante. Para aquellos que creían que los modelitos son frágiles, endebles, volubles. Pues no. Acá en eso en guerra nuestros modelos son guerreras. Mi compañera salienta, Nicole. Ponte por acá, panza. Ahora sí le cambió la cara a Miguel Arce. Creo que él pensó que Nicole no lo iba a hacer. ¡Mira a Miguel Arce! Para que veas. ¡Más mal! La gente no lo puede creer. El set está paralizado. ¡Ah! ¡Ya! ¡No, pate un poquito! ¡No! 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 A ver. Un poquito. Un poquito más. Un poco más. Un poco más. Ahí está. ¡No! 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 A ver, falta. ¡Ajá, Nicole! Toda una sorpresa, Nicole. Tiene la camiseta bien puesta, Nicole. Es una cobra. Es una cobra. ¡No hay palabras! ¡Un aplauso para Nicole Paveló! ¡No lo puedo creer! Miren el cabello, el tamaño. Bueno, yo le he hecho bolita, por supuesto, pero acá está tu cabello. Y obviamente ese cabello va a ser donado para hacer las pelucas que la gente que tiene cáncer necesita. Siempre, siempre juntamos todo el cabello para ustedes. Y los queremos un montón. Desde acá tratamos de llevarlo mucha alegría. ¡Guerrera! ¡Punto! ¿Qué tal, Nicole? ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Me muero! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Que le emparejen bonito ahora, bonito y le queda bonito. ¿Sabes qué? Tú en verdad tienes razón, Nicole. Eres tan guapa por dentro y por fuera que lo que te pongas mujer te queda regio. Fiorelli, Yasmin, Yasmin y Yasmin se acercan al Yankepo extremo el día de hoy en Esto es Guerra. Y cuando hablamos de extremo, ustedes lo han visto. Han visto a Miguel Arza hacerse una depilación prácticamente completa y a Nicole cortarse el pelo al hombro. Fiorelli y Yasmin, por favor, acérquense, chicas, rápidamente, por favor. Ambas tienen también el micropuesto porque no se sabe quién va a ganar o perder. Escojan por favor. Cojan la que quieran. Yan, Ken, Po. Papel, Fiorella, tijera, Yasmin. Pierde Fiorella. Yasmin se salva. Anda, por favor, a buscar cobijo con tus compañeros porque lo que se viene es fuerte y tenemos que limpiar la cancha. Fiorellita. Baile mortal. Tendré que echarme en la parte marcada, por favor. Fiorella, por favor. Y sin moverme, salgan, chicos, porque es un baile mortal, hoy día es un Yan Ken Po extremo. Necesitamos todo el espacio limpio. Tendré que echarme en la parte marcada y sin moverme, porque si te mueves, soportaré un baile extremo. ¿Lo haces o no? Lo voy a hacer por mi equipo, pero en verdad estoy con un montón de miedo. Yo he tenido varios accidentes y acá en esto es guerra, que no lo había dicho, no quiere decir que no me duela. He estado con descanso médico de una semana, un golpe bien delicado y no lo he tomado. Pero voy a confiar en Dios. Tranquila, Fiorellita. Así puede ser. Todo va quedando listo. Mira, Fiorell está llorando. Fiorell está llorando. Es que es un juego inofensivo y día me han golpeado, me han regañado acá, entonces tengo miedo. Ya. Fiorell, escúchame. Acá todos hacen lo que quieren y cuando no quieren cumplir un reto, la producción lo entiende, el equipo también. Y no hay ningún rollo, no hay ningún problema. O sea, es un grupo de baile profesional, acá no traemos improvisados, pero es un reto y es un riesgo. Sí, yo sé, son seres humanos y cometen errores como todo, ¿no? Exacto. Entonces, te pregunto, silencio por favor, un ratito. Por favor. Yo no te quiero ver asustada ni llorando. No, yo sé, es que soy bien nerviosa. Pero sí, sí lo voy a hacer. Lo vas a hacer, ok. Muy bien. Diosito, ayúdame. Decidió ella someterse a este baile mortal. No te muevas, no te muevas. Tres, dos, uno, va. No te muevas. No. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No, cuidado. 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 No, 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 no. Me muevas. No, no, no. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Reno cumplido! ¡Reno cumplido, violera! ¡La chata, la cuñicuñi llorando con todo su maquillaje borrido. Impresionante, realmente. Muy bien. Más allá del riesgo, un espectáculo. Impresionante. Muy bien, reto cumplido. Excelente. Jaco y Erick. Jaco y Erick. Ya saben que el día de hoy, ese yankenpo es un yankenpo extremo. Así que quédate pegado acá en esto es guerra. Escojan y bien, escuchen bien, ¿ah? Lo que viene a continuación es bien complicado. Escojan bien sus cartas. Que sea lo que Dios quiere. Escojó la del medio y escojó la del lado izquierdo. Tres, dos, uno, yankenpo. Tijera, Jaco, piedra, Erick. ¡Aaah! ¡Aaah! Ganó el bombón. ¡Oh, por Dios! Ven por acá, Jaco. A ver, ¿qué será? La merienda. ¿Acaso estuvo por acá el chef por cata? No, es que esto lo va a matar. A ver. Tendré que comerme tres ajíes sin tomar agua. En un minuto. El ají colorado. El que pica cuando entra y cuando sale. Un minuto. No puedes tomar agua. El agua al final. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Aaah! Jaco está devorando el rocoto. ¡Yaco! 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 Terminó con el primero. Viene el segundo. Tres ajíes en un minuto. ¿Cuánto tiempo hay? Impresionante. Y si no lo cumple, el punto va para el olor. Las cobras. Ojo. Eso es lo que pasa. Falta uno, Jaco. ¡Ah! Veinte segundos. Veinte segundos. Decisiete, dieciséis, quince. ¡Quince! ¡Ah! ¡Ah! ¡Diez! ¡Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Reto cumplido, Jaco! ¡Reto cumplido! ¡Muy bien! ¡Ya que fue extremo en esto es guerra! A ver, Mr. Peek, cómete tres ajíes. ¡Ja, ja, ja! Lo hice antes del programa. Me muero. Kina y Melisa, se acercan, por favor. ¡Kina y Melisa! ¡Kina y Melisa, cojan su carta! Kina y Melisa. Melisa que ocupa hoy día la capitanía de las cobras. ¡Ya! ¡Po! ¡Po! ¡Papel, Melisa, piedra, Kina! ¡Gana, Melisa! ¡Esto se llama Bolitas al aire. Con la ayuda de una potente secadora... Manya, que loco. Con la ayuda de una potente secadora Tendré que trasladar Una bolita de ping pong De un extremo al otro O sea, ida y vuelta Haciéndola pasar por las argollas Tiene un minuto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, chica Muy bien Tres Dos Uno Va Silencio, 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 silencio Otra, otra Concentración total en Kina Ajá Sí, sí Tranquila, Kina Ya pasó una O sea, intenta Silencio, tranquilo Desde ahí, desde ahí Ah, muy bien Muy bien Muy bien, Kina Muy bien, muy bien Muy bien, tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, Kina, tú puedes Once segundos, Kina, tú puedes Diez Vamos, no te desconcentres Vamos Siete Vamos Pásalo, pásalo, pásalo Una más, una más Una más, una más ¡Tres, dos, uno! Tiempo ¡Rena Montrío! ¿Por qué? Ida y vuelta No, 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 no Eso es casi imposible No, no, no Eso es casi imposible Era ida y vuelta Era ida y vuelta Bueno Era ida y vuelta Se pudo hacer lo que se pudo Está bien, está bien Bueno, no creo que sea muy fácil hacer eso, la verdad Inténtenos en su casa Está divertido Rafael y Guti Ese es punto para las cobras Rafael y Guti Escojan su carta, chicos ¡Uh! ¿Yan? ¿Quién? ¡Po! Papel, el Rafa Piedra, Guti Gana, el Rafa ¡Sóplame la vela! Ajá Chicos, muévanse, por favor Con los ojos vendados Ven por acá Hoy día Yankem fue extremo Con los ojos vendados Que venga un gol, Modi, por favor Y las manos hacia atrás Tendré que soplar Todas las velas Y solamente un integrante de mi equipo Me podrá guiar Para poder lograrlo Obviamente hay una persona atrás Con un pispis de agua Para que no pase nada Elige a alguien en quien confíes Y quien te pueda dirigir bien ¿Quién? Meli Muy bien Meli Meli Melisa Y te echo Muy bien Tú vas diciendo Acércate, acércate De frente, de frente De frente, de frente Sopla Si está muy cerca Si tú ves que está muy cerca Está poniendo peligro Más atrás, más atrás, más atrás Si tú ves que está corriendo peligro Apagas la vela Muy bien Empezamos Un minuto y medio Chicos, dos minutos ¿Ok? Dos minutos Dos minutos entonces Tres Dos Momento, momento, momento Concéntrase Mira bien Mira, abre Te voy a dar tiempo Para que mire dónde están las cosas Abre, abre y mira 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 un plan Muy bien Ahora sí Tres Dos Uno A soplar, vamos Dos pasos pequeños De frente Sopla Ya Derecha, derecha Despacio Sopla No, no Acércate un poco más Ya Despacio, centro Derecha, 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 derecha Derecha, derecha Un poco más Derecha, dos pasos Dos pasos más Tres Ya, sopla No, no, no A la izquierda Un poquito Cuidado Ya, aguanta, aguanta, aguanta No, no Quédate acá Ya, abajo, abajo, abajo A la izquierda Izquierda, izquierda Sopla Ya, párate, párate Izquierda, izquierda Izquierda, agáchate No, cuidado Izquierda, izquierda Izquierda Cuidado, cuidado Ya, sopla, sopla Ya Párate, párate Camina dos pasos Tres pasos Adelante Ya, sopla Ey, ey Aguanta Ya, sopla, sopla No, esperate Ya, avanza, avanza Tres pasos Uno, dos, tres Agáchate, agáchate Abajo, sopla Sopla, fuerte Ya, párate, párate Dos pasos a la derecha Dos pasos a la derecha Sopla, sopla 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 A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Arriba, arriba Arriba Fuerte Más al centro Más al centro Eso Sí En un minuto En un minuto Guti Carrera Sopló las velas Ahora, cayó una vela Yo no sé si vale eso No debería valer Por más que los echó bien Porque hay uno que cayó No se cumplió Y se supone que debería pasar Todas las velas Pero sopló todas las velas Bueno Bueno, que la producción decida Sopló todas las velas Pero se cayó Porque chocó La producción decide Y vamos a ver Qué pasa más adelante Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Qué decide la producción Chicos Ya, con calma ¿Qué es eso? Ah Ajá, ajá A ver ¿Qué, qué, qué? Ya, ¿cómo está comiendo? A ver Si no valió La anterior de Quina Que fue sol Que, o sea Fue de ida Esta tampoco vale Porque velas Se tenían que soplar No apagarla Contra el piso Además, Melisa Sí, cuando se cayó la vela Se apagó en el piso Además, Melisa Cuando estuvo cerca de la vela Él no la apagó Tiraste el agua Y se apagó con el agua Para nada Él sopló en todo momento Bueno, esas son las repeticiones Si tienen alguna duda Bueno, producción Está evaluando el reclamo Está evaluando Sí, sí, sí Está evaluando Tú eres testigo Sopló en todo momento soplado Solamente cuando casi se quema Le eché el piso Sí, Meli Pero la dificultad del juego Justamente es no tocar las velas Y si tú tocas una vela Y se cae Ya rompiste el juego O sea, rompiste la regla del juego No, pues No vale Bueno Producción determina Que no se cumplió el reto No me parece Lo que pasa es que Acá hay retos Bien claros El reto es Apagar todas las velas Eso quiere decir Que tiene que tener La capacidad De no chocarse Ni siquiera con nadie Que nada se caiga Y se cayó Puede ser que lo haya pagado Pero se cayó El candelabro Pero que casi se quema la cara Joana Si ha sido casualidad Se ha caído por casualidad No porque Por hacer trampa No, no, no Trampa no Acá nadie está hablando de trampa Acá no puede quitar el crédito De que ha soplado todas las velas No, no, no Ahí está moviendo la repetición Ahí está Ahí está Ahí está A ver, a ver, a ver Bueno chicos Arregla Y esa arregla No la dijeron tampoco Punto para los leones Gracias Muy bien Es el turno de Yaco y Miguel Yaco y Miguel Yaco y Miguel Justo Ahora que estás bien lindo Y Miguel Por favor Cojan la carta Escojan Se ha quedado ahí Sí Muy bien Me enseñan ya Entre Jan ¿Qué? ¿Vos? Oh Papel Yaco Tijera Miguel Jacobo Eskenazi Jacobo Eskenazi Tú Vas a tener Que hacer reír Miguel Ben A Miguel Arce Parado Acá Acá adelante Acá adelante Tú eres muy gracioso Jacobo Eskenazi Ya pero Mire Ok Minuto y medio Para que hagas reír Mira Miguel Arce Puedes utilizar Todo lo que quieras Menos las cosquillas Obviamente No puedes tocarlo Tres Dos Uno Vamos Vamos No pongas esa cara Miguel No puedes Así no lo voy a poder hacer reír Con esa cara de galán Con esa cara de galán de cine Bueno Nicole Esta tarde Quiero aprovechar para Invitarte a salir Sí Sí Para invitarte a salir Mira Oye Ella se rió ¿Cómo? Sigue, sigue, sigue No reputes, sigue Michelle ¿Alguna vez tú y Eric Sabater Rebozaron suavemente Sus labios A la luz Mírame oye Yo soy Ah ya Una movidita de hombros ¿Qué cosa dice Nicole? ¿Qué otra cosa? La chica, la chica No te rías Quedan 35 segundos Yaco La chica Ay, 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 vamos a ver 25 segundos Sabater Vuelven los halcones Miguel Vas a tener de nuevo el capitán Sí Eres el nuevo capitán De los halcones Los halcones Los halcones Vuelven Elisa lo quiere matar A Miguel Arce No damos un corte Y estamos aquí en esto Es guerra Qué buena